¡Suscríbete al canal! Se puede disfrutar de un clima tropical gracias a esto y donde se puede disfrutar también además de la calidez de su gente, el poder conocer acerca de su producción y lo que se le brinda a los diferentes países hermanos también el tema de los cereales que tiene mucha importancia en el movimiento económico que genera este puerto. Así es, y el tan conocido canal de Tampingo que conecta con el río Paraguay para ya poder llegar justamente hacia el mar y tener todo el atlántico que necesitamos aquí también y que bueno, por cierto motivo no los tenemos. Es verdad, y bueno, felicitaciones pues si usted desea conocer frontera con el Brasil al este del departamento se encuentra Puerto Quijarro. Comenzamos así, celebrando al lado de todos ellos. Puerto Quijarro es la segunda sección municipal de la provincia Germán Busch. Es una localidad situada al este del departamento de Santa Cruz Bolivia. Se encuentra sobre la frontera con Brasil. Hoy está de aniversario, cumple 73 años, presenta un clima tropical ya que se encuentra en el Pantanal Boliviano. Su economía se basa principalmente en la exportación de cereales y derivados por su puerto, así como intercambio comercial con la cercana ciudad brasileña de Corumbá. El canal Tamengo es una importante vía navegable que une la ciudad al río Paraguay. Antonio Quijarro fue el fundador. El 18 de junio de 1940 se conmemora la fecha de fundación del municipio. Una carretera y una línea ferroviaria conectan a Puerto Quijarro con el resto de Bolivia. El puerto más importante dentro del municipio de Puerto Quijarro es Puerto Aguirre, localizado en el canal de Tamengo, entre Puerto Quijarro y Puerto Suárez. Además cuenta con la base naval Tamarinero, donde está asentado el quinto distrito naval. Y la empresa Gravetal S.A. tiene su propio exportador de granos. Estos puertos son actualmente la salida soberana de Bolivia al océano Atlántico por la hidrovía Río Paraguay-Paraná, La Plata. Además dentro de la jurisdicción municipal se encuentra la estación de medición Mutum, donde se exporta el gas boliviano hacia el Brasil. Los residentes tendrán una serie de actividades conmemorando su aniversario número 73. ¡Qué hermoso! Y nosotros tenemos algunas imágenes de los actos protocolares, de los desfiles cívicos que se han estado realizando, de la elección de sus reinas que precisamente fue realizada anoche. Esto fue ayer, ¿no es cierto? Precisamente en el propio lugar, todas las unidades educativas se estaban desfilando. Y ahí en la mañana ya desfilan las instituciones y por supuesto todas las autoridades e invitados especiales a esta gran celebración. Estas imágenes son del canal Cifotel, que es el más antiguo, ¿no? 23 años. Es que es joven, ¿no es cierto? Imagínate, 73 años, 23 años, el canal más antiguo de esta región, del país. Gracias de verdad por las imágenes que nos han enviado. Yo tuve la oportunidad de conocer Puerto Quijarro en alguna oportunidad yendo a cantar y a compartir. Y hay gente muy buena, gente muy alegre, que tiene un poquito de todo, pues no, por la influencia también de los hermanos brasileños que están ahí nomás a unos pasitos. Entonces es gente muy alegre, muy divertida. Y eso sumado a la hospitalidad del boliviano, del cruceño, pues sabe que se forma un ambiente tan pero tan agradable. Las motos, la gente se saluda, se conoce en todo el mundo y cuando uno va a hacer un pequeño show es increíble cómo lo reciben ahora. Se revoluciona. Es espectacular. Muy, pero muy bonito. Es increíble, de verdad, todo lo que se puede disfrutar al conocer un poco acerca justamente del aporte, a pesar de ser tan joven, de todo el aporte que le brinda al desarrollo de todo el país, ¿no es cierto? Con los puertos más importantes que tiene en Bolivia. Puerto Aguirre, que está dentro del municipio de Puerto Quijarro. Yo recuerdo muy bien que hice una investigación sobre Joaquín Lavallén, que fue el creador de Puerto Aguirre, por ser justamente el primer puerto con salida de exportación, ¿no es cierto?, directa al mar y el que nos haya convertido en 15 años en el séptimo país más importante de exportación de soya. Entonces tiene toda una gran importancia, toda una historia detrás de todo lo que sucede en este municipio y de cada una de las actividades también, por la cual hay que celebrar con estos 73 años que están cumpliendo de fundación. Y la belleza es una característica de la mujer de Puerto Quijarro, claro que sí. ¿Cómo vendrían a llamarse las personas que viven en Puerto Quijarro? ¿Puerto Quijarrenses? Quijarrenos. Bueno, la elección se realizó anoche y nosotros quisimos estar ahí porque creo que es ideal que todo el mundo, a través de nuestro programa, pueda conocer y amar a su país. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están estas dos bellas damas y a Puerto Quijarro también por tener a estas hermosas mujeres representándolos en este 73 aniversario ya, no es cierto, desde su creación. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Buen arranque! ¡Buen arranque! ¡Buen arranque! ¡Mecor manera imposible!